Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Otro Momento con MZM. Hoy estoy con una amiga, pero su nombre artístico es... ¿Y por qué dice el minuto de manito? Su nombre artístico es... ¡Bibi! Y vamos a hablar sobre... Obviamente ya lo leyeron. Pero igual nos vamos a decir, vamos a hablar sobre el... GPS. El dispositivo GPS. Estamos muy bienvenidos hoy. El GPS... Me voy a quitar esto porque no veo nada, ¿ok? El GPS es un dispositivo, como lo dije, que nos permite ubicarnos. Entonces, por ejemplo, estás en otra ciudad, y quieres ir al Centro Comercial... o sea, llámame. Tú activas ese dispositivo, y te dice dónde estás. Cierto. Pero en este caso no vamos a hablar de ese dispositivo creado por ojos. Sino que vamos a hablar de un dispositivo que tiene muchísimos años, y existe antes de que la tecnología fuese inventada. En este caso, ¿por qué GPS? G significa... Gracia. B. Perdón. S. Salvación. Este dispositivo, o este invento, o como lo quieran llamar, lo pueden obtener. Todo. Sabes que el GPS este que hablamos anterior, lo tienes que comprar. Tienes que comprar un teléfono. Pero este es sumamente gratis. Es gratis y solamente una persona lo puede otorgar. Y es... Jesús. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, Él nos regaló gracia. Que es regalo no merecido. No merecíamos ese regalo. Nos perdonó porque estábamos a espaldas de Dios y nos sigue perdonando. Todo. Todo. Y, además de eso, nos regaló la salvación. Él, maravilloso, que Él nos sacó de donde estábamos y ahora podemos contar con el que pasa. Después de esa explicación tan espectacular, gracias, de mi amiga Vivi, ella canta. Ella también. Está. Obviamente. Y está con un grupo llamado Generación 423. Ellos tienen esta canción que se llama GPS. Le voy a decir a la misma verdad que nos canten una canción en mi canal. ¿Qué se llama? Que se llama GPS. GPS. Que pronto va a salir. Ya ven. Estamos muñecidos. Nuestra primera producción. Esto fue algo improvisado. Si les llegué a la casadena, a visitar, va a hacer otra cosa. Y esto es improvisado. Por eso no están mis compañeros aquí. Pero conmigo canta Jesús también. Jesús Luzgado. Y todo el entero que tiene eso. Los voy a renombrar los mismos. Por favor. Víctor Ollana, tecladista. Brian Hermann, tecladista. Josué Luzgado, baterista. Juan Benet, segunda guitarra. Josué Castillo, primera guitarra. Juan, me falta uno. Juan Vázquez, tercera guitarra. Y creo que no me faltan nadie. Y bueno. Vamos a cantar chicas. Una primicia. Agradezcan por favor. Entonces, Benmar nos va a deleitar con su hermosa voz. Gracias. Él no me va a acompañar también. Gracias, perdón y salvación. Me has regalado mi buen Dios. Por eso te exalto, Cristo. Gracias, perdón y salvación. Hoy agradezco tu favor. Y con mi ser te alabo. Soberano, yo te exaltaré. Y con mi ser te alabo. Si quieren que ella siga cantando por aquí por mi canal. Pueden escribirme a todas mis redes sociales. Ya saben que me pueden buscar como Edna LZM. Y seguir arritmar como arroba Vivi Bella Music. Y en Facebook Vivi Bella. No se siguen. Si les gustó el video denle like. Lo comparten con sus amigos. Si conocen a los integrantes de generación 423. Van, colocan este video en su muro por favor. Y nos despedimos con esta hermosa canción. El revés. Lo comparten con sus amigos. Soberano, yo te los cantaré. Se así, perdón y salvación. Que has regalado a mi Señor y Dios. Por eso te exalto, Cristo. Gracias, perdón y salvación. Hoy agradezco tu favor. ¡Gracias por ver el video!